¡Suscríbete al canal! La catedral sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos para las personas que nos visitan. Muchos se sorprenden del valor artístico del templo. Águilas o destellos serán la solución que adopte el Concello para acabar con el exceso de estorninos de la ciudad. Mariano Rajoy será el pregonero de la fiesta de la Vendimia de Leiro, que tendrá lugar este fin de semana. El Ribeiro tendrá este año una buena cosecha en cantidad y en calidad. ¡Comenzamos! 4 de cada 10 concellos ourensanos carecen de hoteles o pensiones para turistas. La exclusión hotelera de parte de la provincia es un hándicap para el desarrollo rural que otras provincias gallegas no tienen. La Urensana es la provincia gallega que más plazas hoteleras ha ganado en la última década. Pero eso no le sirve para paliar la exclusión hotelera que sufre buena parte de los municipios de su geografía. Y es que 4 de cada 10 concellos carecen de cualquier tipo de hotel o pensión dentro de sus límites. El número de hoteles actuales en Urense es de 93. Destaca la ausencia de establecimientos hoteleros de 5 estrellas, con los que sí cuentan tanto coruñeses como pontevedreses. Actualmente hay 1.561 plazas distribuidas en 15 hoteles de 4 estrellas, otras 500 en establecimientos de 3 estrellas, 924 en 24 alojamientos de 2 estrellas y 1.551 más de calificación de una estrella. En números globales la provincia ofrece 4.538 plazas para pernoctar, lo que supone un 7,61% más que la que había hace una década y la convierte en la que más ha crecido en este apartado en los últimos 10 años. Pese a este aumento, a día de hoy el 59% de los concellos urensanos no tienen ningún hotel registrado y el 39% carecen incluso de pensiones que puedan paliar esta ausencia. Sobre la falta de plazas en algunos concellos, el modelo de apartamentos de uso turístico legalizado en 2017 y que consiste en que particulares pongan en alquiler sus casas en periodos vacacionales puede servir de refuerzo. Actualmente hay 290 que ofrecen un total de 1.573 plazas. En la ciudad uno de los principales reclamos turísticos para los visitantes continúa siendo la catedral. La Catedral de San Martín de Urense es testigo de casi mil años de historia en la ciudad. Una visita a la catedral supone un viaje a través de los siglos de historia, arte y devoción bajo las naves del templo que dan cobijo a una de las comunidades con más historia y tradición de toda España. Fue en el año 2016 cuando se puso en marcha un sistema de visitas con audioguías al precio de 5 euros. Desde entonces cerca de 60.000 personas han realizado el itinerario que marcan las 15 entradas o grabaciones en las que se repasa la historia del templo. Desde la construcción de las distintas épocas a detalles de los elementos más emblemáticos relacionados con el principal templo de la diócesis de Urense. Para mí ha sido una sorpresa, no esperaba encontrar una catedral tan bonita con un pórtico tan perfecto, no sabía que en Urense existía una cosa así. Me ha gustado mucho. Venimos de la ribera Sacra, creíamos que hemos parado aquí a ver qué había en Urense y realmente nos ha gustado mucho. Hemos escogido el audioguía, hemos llegado hace una hora, hora y media aquí y hemos estado como una hora dando una vuelta por ahí, por ahí adentro. Muy bonito. Lo que más me gusta es una réplica del Santiago que tiene ahí abajo. La Capilla del Santo Cristo que es una joya y después todos los alrededores. O sea, bueno, en fin, es una catedral muy bonita. A mí me ha gustado mucho. Es que llegamos anoche, me está sorprendiendo mucho todo Urense. Nos conocíamos, me ha encantado la catedral, sí, y en general me encanta Urense. Bueno, no recuerdo cómo se llama lo del Santo Cristo, es espectacular, claro. Y el campanario también. Ha estado muy bonita, muy curiosa y el campanario muy bonito. Venimos de Sevilla y hemos venido aquí porque habíamos visto en internet la zona del Cañón Dosil y nos había gustado y estábamos allí de camping, hemos dicho vamos a venir a Orense a verla y nada, pues hemos venido a la catedral a verla. ¿Qué te ha parecido? Muy bonita. Es espectacular. Y no sé, la zona que más me ha gustado quizás es el pórtico, porque es muy bonito los relieves y todo lo que tiene. En la catedral preciosa, la capilla del Santísimo Cristo nos ha dejado impresionadísimos. Yo creo que es lo que más nos ha gustado de toda la catedral. Preciosa, preciosa. Nosotros venimos de Sevilla, que cada catedral tenemos, pero es preciosa, muy bonita. Me ha gustado mucho. Sorprende porque tiene muchas salas que no te esperabas ver y muy ricas. Sí, sobre todo la capilla creo que es del Cristo Salvador, que está ahí como en un rinconcito y de repente entras y es todo dorado. La verdad es que es muy bonito. Yo creo que vale la pena entrar y visitarla. La gran variedad de turistas que visitan la catedral, venga de donde vengan, se van más impresionados de lo que esperan al entrar, pero sobre todo por la característica capilla del Santo Cristo. Y hosteleros de la Ribeira Sacra plantean restringir el tráfico. El auge de turistas enciende las alertas en la zona. Los profesionales del sector piden un modelo sostenible. La Ribeira Sacra sigue consolidándose como destino de referencia del interior de Galicia, con una ocupación durante el puente festivo de agosto que se notó con fuerza también en la ciudad. La zona vive con ilusión, pero también con temor este aluvión de visitas e incluso plantearán restricciones al tráfico rodado, al consorcio de la Ribeira Sacra, para evitar problemas de aglomeración que se están viviendo y que quieren complementar con lanzaderas. El auge de turistas hace al sector reflexionar sobre el futuro. En la zona ya se han vivido problemas de aparcamiento, lo que ha encendido las alarmas. El transporte es uno de los principales obstáculos que los hosteleros van a plantear. Desde la asociación que aglutina a hosteleros de la zona son claros y advierten que con la llegada del AVE el turismo se multiplicará. Águilas o destellos serán la solución que adopte el Concello de Urense para acabar con los estorninos en la ciudad. El Concello de Urense adoptará medidas para evitar que el asentamiento de bandadas de estorninos en la ciudad continúen provocando problemas de salud entre los vecinos, sobre todo a raíz de los excrementos de estos pájaros, que hacen que la zona sea casi intransitable. La solución pasa por incluir aves rapaces que ahuyenten a los estorninos de su hábitat, ya que según las estimaciones de la Concejalía de Medio Ambiente se podrían alcanzar los 35.000 ejemplares en la ciudad, un problema al que se le tiene que dar solución en un espacio breve de tiempo. Los vecinos se encuentran cansados de esta situación en el Parque de los Remedios, un lugar al que ya no pueden ir a relajarse. Está todo sucio, todo perdido, los bancos no hay donde se sentar, todos sucios. Se levamos a nos así con esto. Leva a nos, leva. Eu supoño que deberían haberlo cambiado, o tomar alguna medida. Están los bancos que dan asco y se avesa, se acera, se todo. Esto da olor, no sé qué medidas se pueden tomar, pero bueno, alguna hay que tomar, está claro. Muy mala, paso por aquí todos los días y hablando en plata me cagan los pájaros en la cabeza. Parece que van a erradicar esto, pero todavía no se sabe cuándo será. Fuentes municipales recuerdan que las medidas adoptadas con anterioridad fueron ineficaces e ineficientes, al haberse aprobado ya la poda selectiva de árboles, la colocación de halcones artificiales o la emisión de sonidos de aves. Según asegura el Consello, las decisiones serán de tipo ecológico, como la introducción de águilas Harris, controladas por un cetrero, para que perciban un peligro real y no se establezcan en las zonas verdes urbanas, o la emisión de destellos acústico-ópticos. La reforma de la Plaza de San Martiño está actualmente en manos de Patrimonio. ¿Qué decidirá si da luz verde al proyecto? La idea consiste en derribar las antiguas dependencias de la policía para llevar a cabo una plaza más amplia y dejar más espacio para que se vea la catedral. Democracia Urensana llevaba en su programa electoral la idea de reformar la Plaza de San Martiño derribando el antiguo edificio de la policía local, que en la actualidad ocupan diferentes dependencias municipales. La iniciativa ya se planteó a principios de siglo, con la creación incluso de una plataforma para que la catedral luciese como merece, y que también el PSOE llevaba como compromiso en su programa de las últimas elecciones locales. A finales de 2006 incluso se llegó a convocar un concurso de ideas para definir el diseño de la plaza tras el traslado de la policía local, con muchos de los anteproyectos presentados optando por prescindir del edificio para ampliar la plaza, algo que finalmente quedó en el tintero. También Ciudadanos proponía esta idea en su programa electoral, aunque a los vecinos sin embargo no les parece tan buena idea. El edificio debe existir, yo no sé. Claro, ya lleva ahí un tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene que seguir. Yo lo dejaría como está, ¿no? Y no por nada, seguro que se vería mejor la catedral, pero es que este, eso, también es un edificio, aquí toda la vida hubo casas antes que estas ya, ¿no? Y entonces quitarlo ahora, pues, no sé, me parece una tontería. Pues está muy mal, porque el edificio es un edificio que está muy bien, no hay por qué tirarlo. Esta reforma está actualmente en manos de patrimonio que por la ubicación junto a la catedral y en pleno casco bello tiene que autorizar cualquier actuación, más si cabe en el caso de una obra de tal calado, ya que se pretende construir una plaza mucho más grande y que permita una mejor visual del monumento. Crece el malestar entre los vecinos y usuarios del Parque de San Lázaro. Piden respuesta municipal ante los continuos conflictos con la pandilla que ocupa los bancos. Usuarios y vecinos del Parque de San Lázaro reclaman más medidas municipales ante los continuos altercados entre miembros del grupo de personas con problemas de alcohol y drogas que diariamente se colocan en los bancos cercanos a la parada de autobús. En la última semana la Policía Nacional recibió continuas llamadas a causa de altercados, tanto por peleas y gritos entre ellos, como por orinar en la zona infantil o molestar a los viandantes. Los ciudadanos reclaman una medida definitiva para evitar la situación, enquistada desde hace meses en el céntrico espacio público. El conflicto de San Lázaro se trató en la última junta local de seguridad, en la que se puso sobre la mesa la necesidad de aumentar la vigilancia. Así, la Policía Nacional está llevando a cabo medidas disuasorias para evitar que el grupo se asiente en el parque, aunque solo pueden actuar cuando se produce algún altercado. Leiro acoge este fin de semana la edición número 30 de la Fiesta de la Vendimia. Mariano Rajoy será el pregonero de un evento que sirve como escaparate a los vinos del Ribeiro. La Fiesta de la Vendimia del Leiro cumple 30 ediciones como escaparate del vino del Ribeiro, producto esencial en la economía de la comarca y particularmente en este municipio. Es un homenaje a la gente del vino del Ribeiro. E o que gastamos nesta festa, eu non contemplo como un gasto, que o millor contablemente se haya que contemplar. Eu contemplo como unha inversión. E eu creo que invertimos cuartos nesta festa para revitalizar o noso producto estrela, que é o viño do Ribeiro, que xunto con el, o enoturismo e todas estas cousas, que arrastra o viño, pero o que tira do motor, o auténtico motor, é o viño do Ribeiro. El domingo 25 de agosto la fiesta dará comienzo con la recepción de acios al concurso que posteriormente serán expuestos. A las 12 de la mañana tendrá lugar la lectura del pregón en la Plaza do Cruzeiro, que en esta edición correrá cargo de Mariano Rajoy. A continuación tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas y charangas desde la calle Gabino Bugayal hasta el Campo da Feira. Según el presidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, la vendimia empezará a mediados de septiembre, aunque alguna bodega podría adelantarla una semana. Si non hai contratiempos meteorológicos, la cosecha recuperará sus cantidades habituales. Coido que por fin vamos a recuperar cantidades normais no que debería ser unha vendima do Ribeiro. Digo esto porque, lembremos, a vendima do 17 e a vendima do 18 estuveron moi mermadas. De feito, tocamos o que sería o solo histórico do Ribeiro, con 9.600.917 e 9.018. Entón, cifras, non vou dar cifras, pero sí te vou dicir que vai a ser xa unha colleita do que ten que ser normalmente no Ribeiro polos datos que si manexamos en canto a estado de maduración, en canto a cantidades. Ixinzo de Limia se prepara ya para vivir una nova edición de la Festa do Esquecemento. Este ano cumplirá las 19. Más de 800 personas se implican en una nova edición de la Festa do Esquecemento. Pese a que en os últimos anos ya se venía celebrando unha jornada previa de confraternización. Entre os organizadores e participantes, Civitas Limicorum, a asociación que lleva a cabo a fiesta, acordou introducir unha jornada inaugural dentro da programación oficial. De esta maneira, a fiesta se iniciará medianoche do jueves con a apertura do Campamento Castreso Romano na Alameda de Otoural. O tradicional mercado o macelún de artesanía se abrirá el viernes 23 de agosto ás 8.30 de la tarde e contará con máis de 40 puestos. Esa mesma noite tendrá lugar o encendido do Fuego Sagrado, que marcará o inicio da fiesta no Campamento. Antes de medianoche se celebrará o desfile inaugural Castreso Romano por as principales calles de la Villa Antelana. O día grande do esquecemento será o domingo, dia 25 de agosto, con a representación do cruce do río Letes por os hombres de 10º Junio Bruto e a batalla final, que comenzará ás 5 da tarde en o entorno de Otoural. Repasamos agora a previsión do tempo de cara á jornada de mañana miércoles. La vemos. Ourense vivió hoy una jornada de cielos despejados. En cuanto ás temperaturas, oscilaron entre los 12º de mínima y los 29º de máxima. El miércoles se mantiene la influencia de las altas presiones sobre Galicia, aunque con aire frío en capas altas de la atmósfera quedará lugar a cierta inestabilidad. Así se espera una jornada de cielos poco nubosos o despejados en general, aumentando las nubes de evolución por la tarde, que podrían dar lugar a chubascos tormentosos en las zonas altas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán del norte-nordeste, flojos con intervalos de moderado. Ourense vivirá mañana una jornada de cielos despejados. En cuanto ás temperaturas, oscilarán entre los 16º de mínima y los 31º de máxima. Pues con el tiempo, como cada día ponemos el punto y final a este informativo, estaremos aquí de vuelta mañana a las 8 y media con más información de Ourense y de su provincia. Mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.teleminio.com y en www.laregion.es. Pasen una feliz noche. Adiós.